De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos dejado de quejarnos Estamos más alabando que quejándonos Así es, estamos más alabándonos que quejándonos En este tiempo de estos ayunos Ah, por ahí me han dicho que les ha costado Y han descubierto que era una cosita Que ellos lo tenían ahí como internalizado Pero no era bueno Pero como lo hacían siempre Lo habían dejado pasar Y con esto de pensar De que puedo ayunar Que es lo que me quita la paz Que es lo que me quita Este amor hacia el Señor 100% Lo hemos ido dando cuenta Así que bueno Y la palabra de Dios nos ayuda Así que veamos hoy día A Romanos 15 Lo que nos dice Pero el Dios de la paciencia Y de la consolación Os dé entre vosotros Que seas unánime según Cristo Jesús Palabra de Dios El Dios de la paciencia Hermanos queridos El Dios de la consolación El Señor nos dice Esté con nosotros Su palabra paciencia parece que no la conociéramos Queremos todo al tiro Y según nuestra pinta Y según lo que sé Y si no nos gusta Perdemos la paciencia Nos enojamos Damos un portazo Cambiamos la cara Paciencia Se calcula que el Señor No tuviera esa paciencia contigo y conmigo Andaría el pobrecito el Señor todo el día morrado Por todo lo que nosotros hacemos Que no corresponde Así que seamos uno con el Señor Jesús le tuvo paciencia a Pedro Como era Pedro hermanos queridos Ya lo sabemos Ya Tu paciencia Lo preparó Lo llenó de su amor Y Pedro humildemente Reconoció que así como estaba No podía seguir Y fue cambiando Cambiando Hasta ser ese Pedro Que entregó su vida por el Señor Así que hermanos queridos Pidamos al Señor Dame paciencia Contemos hasta 3, 10, 100 Antes de explotar Porque no me gustó algo Porque algo se me cayó Por cualquier cosa Hermanito querido Eso es tan insignificante Y después por haber explotado Y no haber tenido la paciencia De esperar Que hubieran sido dos segundos Tenemos unas tremendas consecuencias Así que cuidado con nuestra paciencia Y veamos hoy día Veamos qué tenemos que ayunar hoy día Ayer fueron las quejanzas que ya no existen Son alabanzas Y veamos hoy día la amargura Andamos amargos Y por nada Por nada Cambiamos la cara Entonces Que me miraron feo Que no me miraron Y que me dijeron esto Ay qué terrible Y anda amargado Y no perdono a esa persona Porque mira Hermanito querido Ayunemos hoy día de la amargura Y pidámosle al Señor Que me enseñe a perdonar Porque yo perdonando Se me acabó la amargura Se me acabó el dolor Se me acabó la quejanza Se me acabó todo Con el perdón Pero de corazón Y me dirás Imposible Para ti es imposible Para mí es imposible Pero para el Señor no Entonces pidámosle al Señor Señor dame tu gracia Dame la gracia del perdón Ayúdame a perdonar Porque yo no puedo salir Y vamos a ver cómo Vamos sin saber Nos vamos a dar cuenta Que hemos perdonado Y de corazón No solo de la amargura Así que damosle hoy día al Señor Señor Dame la gracia De poder perdonar Como tú Nos has perdonado A nosotros A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo cordero Santo cordero De Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre El alabanza El alabanza Santo cordero Santo cordero Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios ливо De Dios A su bendito nombre De Dios A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios